Es el evento social más importante del año. Y mira quién se ha hecho con una invitación. ¡Uy, perdón, señora! ¿Es americano? Extremadamente. Próximamente. Majestad. Mate. Cuida tus modales. ¡Venga, hombre! Vístete adecuadamente. La idea es que pases desapercibido. ¡Mola! Fíjate qué ruedas llevo. Y sobre todo, sé puntual. ¿Por dónde se va al hotel, tío? ¿Habrá un paso? Perdón. Disney y Pixar presenta... Reina, rayo. Rayo, reina. Cars 2, solo en cines. ¡Gracias!